¿Qué es la dirección del hospital? Y en ese sentido, bueno, nosotros entendemos la situación, de hecho hemos hecho nosotros mismos, los trabajadores, un relevamiento, lo que teníamos previsto para llevar a cabo el día de ayer, lo vamos a llevar adelante mañana, que es a partir de las nueve de la mañana convocarnos en el hall del hospital, en la entrada del hospital, nueve y media, vamos a convocar a toda la prensa para dar una conferencia y posterior a eso estamos convocando no solo al sector de trabajadores y trabajadoras de la salud, sino también a los demás trabajadores estatales, a los jubilados, con los que siempre hemos estado en la calle, en conjunto, todos y todas, a marchar hacia el centro, no he estado viendo el resto de la movida que van a tener los demás sindicatos, entiendo que viene así la mano en el resto de los sectores, así que ojalá podamos ser muchas personas en la calle mañana manifestándonos. En principio, en cuanto al sector del hospital, nosotros lo que le planteamos a la dirección es que esta situación acuciante de trabajadores y trabajadoras que a la fecha llevamos formalmente y legalmente dos meses sin haber percibido los salarios, que la situación es insostenible en cuanto a lo laboral, no solo en cuanto a la prestación del servicio, lo cual nunca hemos dejado de hacerla, pero en este sentido hay personas hoy por hoy que no tienen para comer, no tienen para pagar sus alquileres, no tienen para trasladarse de sus hogares a trabajar en sus espacios de trabajo, entonces hoy por hoy la situación es terriblemente acuciante, nos manifestó que por supuesto que él está de acuerdo en todos los planteos que se le hicieron, que él entiende la situación, que estuvo reunido con el ministro en el día de ayer, que el ministro no trajo ninguna respuesta favorable al respecto, y que en ese sentido no hay manera de dar continuidad a esto si no tenemos respuesta de un nivel superior que vendría a ser el Ministerio de Salud, que tiene a cargo todos los hospitales de la zona. Así que bueno, mañana en principio vamos a esperar porque él nos anunció que iba a llamar a una conferencia de prensa para brindar información al respecto de su cargo, y nosotros lo que vamos a hacer es continuar con las actividades que veníamos ya teniendo organizadas y las cuales vamos a llevar adelante el día de mañana, como te comenté recién. Así que bueno, esto es la información hasta el momento, como ustedes ya saben y todos sabemos, no hay información oficial del pago del tercer y cuarto rango, el manoseo es absoluto sobre los trabajadores estatales, repudiamos absolutamente todo lo que ha sido esta mañana en la ciudad de Rawson, en las puertas de casa de gobierno, que no solo nos maltratan sin pagarnos nuestro salario, habiendo nosotros cumplido con nuestra tarea, sino que además envían a las fuerzas a golpear a trabajadores y trabajadoras que ante la necesidad y ante la desproporción de esta situación, sale a reclamar a las calles y va a la casa de gobierno, que es quien debe dar las respuestas del ejecutivo de este gobierno, es el gobernador Arcioni, quien debe dar respuestas, estuvo ayer y realmente fue vergonzoso haber visto las imágenes del gobernador presente en una comunidad que acababa de, incluso estaban en ese momento las llamas, en la ciudad se quemaron más de 500 hectáreas y todas las personas que pusieron el cuerpo ahí, son personas que evidentemente los mueve la vocación y el deber de servicio porque no han percibido su salario como ninguno de nosotros. Bueno, evidentemente esto a las claras no da para más, no da para más, nosotros aprovechamos y desde el sector de la salud que hemos sostenido la lucha, que sostenemos los servicios esenciales con lo que hay, llamamos y convocamos al resto de la comunidad, al resto de los trabajadores estatales a reunirnos mañana, a marchar por las ciudades que él y a manifestarnos con nuestras voces y con nuestros cuerpos y expresar el enojo masivo y la situación insostenible que viene siendo no percibir el salario, no saber de qué manera llevar y sobrellevar adelante la vida y la cotidianidad de cada una de las familias. A las claras está que esto, evidentemente la salida tiene que ser o el planteo serio o el replanteo serio de este gobernador y de este gobierno de si esto se puede sostener así, si realmente pueden ellos estar a la cabeza de las políticas de esta provincia que evidentemente han dado más que claros ejemplos de que no solo no tienen respeto por la comunidad, por los trabajadores, sino que no tienen impunidad ante los actos, ante los dichos, ante los manejos desproporcionados sobre una comunidad realmente muy golpeada, no solo venimos golpeadas por políticas nacionales de un tiempo para acá, venimos muy golpeadas por políticas provinciales y en ese sentido, bueno, nosotros brindamos un servicio a la comunidad y garantizamos un derecho es el derecho a la salud. Hoy por hoy no tenemos con qué garantizar esos derechos más que con nuestro propio servicio. El hospital se está sosteniendo con recursos propios no llegan derivaciones de presupuesto desde el Ministerio de Salud desde el año pasado entonces no hay valproato desde el mes de noviembre y lo poco que se compra se compra con lo que recaude el hospital. No hay alimentación para enterar tenemos un solo compresor que si se rompe provee a todos los servicios críticos del hospital y eso dentro del enorme listado que hemos recopilado de todos los servicios que prestamos atención a esta comunidad. Así que bueno, evidentemente esto no da para más y nosotros lo que estamos manifestando es salir a la calle, expresarnos en la calle porque es el lugar propio de la comunidad y del pueblo en lucha. Vamos a la calle, vamos a reclamar porque es nuestro espacio y es la forma que tenemos para hacerlo nosotros votamos la continuidad del paro, mañana el hospital va a estar en paro se van a garantizar los servicios esenciales y los demás vamos a salir a la calle a manifestarnos con la totalidad de los compañeros y compañeras que nos quieran acompañar que seguramente, y creo que vamos a ser muchos. 9 de la mañana, trabajadores y trabajadoras dentro del hospital, en los CAPS, en el área externa de las áreas programáticas, todo aquel estatal jubilado que nos quieran acompañar 9.30 va la conferencia de prensa y de ahí marcharemos hacia el centro de nuestra comunidad de la ciudad de Esquel. Gracias por ver el video.